Bueno, son las cinco y media en punto. Vamos a dar un par de minutos. Tenemos 115 personas conectadas. ¿Cómo están, Eli? ¿Cómo estás, Irene? Hola. Todo muy bien, Gustavo. Irene, buenas tardes. Me alegra tenerlos por acá en el tercer Lecture Series de Estratego, IESA y la Ciudad del Saber. Gracias. Como les dije, vamos a esperar dos minutitos a que se sume la gente que viene en el tranque y así hacemos un grupo interesante para el webinar de hoy, Energizando la Cultura Corporativa en Tiempos de Transformación. Eli, mientras arrancamos, vamos a ir calentando un poco con las ciento y tantas personas que tenemos aquí ahora conectadas. El concepto de cultura corporativa, ¿cómo lo enfocaría? Para ir dando contexto de qué es la cultura corporativa. Claro, claro, con mucho gusto. Fíjate que, Gustavo, es un término muy interesante que en las organizaciones se conoce de manera teórica muchas veces, pero muy poco se explora, sobre todo en momentos complejos, ¿verdad? La cultura corporativa es un conjunto de comportamientos, de valores y de axiomas que se han acordado para que la organización pueda ser productiva y alcanzar sus objetivos, su visión. Consumisión es la forma como se van haciendo las cosas. Yo he escuchado incluso clientes y organizaciones que dicen, bueno, yo creo que nosotros no tenemos una cultura corporativa definida. Y la verdad es que sí, al ser una serie de comportamientos compartidos, tú lo tengas consciente o no lo tengas consciente, hay una cultura que va moviendo la organización. Es un entramado de conversaciones, ¿verdad? Que le dan forma al actuar organizacional, ¿no? Por ahí va la cosa. Por supuesto hay mucha teoría, hay muchos autores, hay muchas escuelas, pero en dos palabras muy simples es ese conjunto de comportamientos que hacen que la organización se mueva. Siempre hay cultura, siempre. Siempre hay cultura, siempre. Yo recuerdo un profesor que me decía, bueno, una organización muy eficiente, como ha podido ser General Electric en su historia, tiene una cultura de eficiencia, productividad, pero en el caso de mi país, de Venezuela, un ministerio que tradicionalmente son ineficientes, lentos y burocráticos, pues bueno, la cultura es la eficiencia, la lentitud, la burocracia, pero hay cultura. El tema es cómo tú modelas la cultura para sintonizarla a las expectativas de la sociedad y a los objetivos de negocio. Sí, de hecho, bueno, es bastante, un poquito fuerte la comparación porque General Electric estaba, digamos, diseñada su cultura en función del líder que la llevaba en ese momento y que fue ejemplo de liderazgo y de transformación cultural en las organizaciones. Entonces, claro, comparar un caso de éxito tan espectacular como General Electric con cualquier otro tipo organizacional, este esquema organizacional es un poquito injusto. Sin embargo, sí, ahí está, en la cultura ministerial, se le llama así, la cultura ministerial es ese tipo de cultura un poquito más desestructurada y caótica que al final de cuentas, como por arte de magia, funciona en algunos países y en otros funciona un poco más lento, pero está funcionando. Bueno, ya vamos a llegar a las 200 personas, estamos a las 5 y 34 minutos, vamos a empezar de una vez. Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en el Lecture Series número 3. Hoy vamos a estar energizando la cultura corporativa en tiempos de transformación y vamos a conversar un poco sobre qué significa energizar la cultura corporativa y por qué es tan importante la cultura corporativa. Hoy nos acompañan dos personas muy apreciadas en estrategos y muy queridas. Irene Perurena, una amiga desde que yo llegué a Panamá en el año 2005, la conozco y la verdad es que trabajar con ella y con la Ciudad del Saber ha sido un privilegio. Irene es vicepresidente ejecutiva de la Ciudad del Saber y nos va a contar una historia fascinante de un mundo que existe en Panamá, espectacular, un ecosistema de creación, un ecosistema de organizaciones innovadoras, multilaterales, sector académico, que se reúnen todos para hacer una sinergia que creo que no existe en ningún otro país de América Latina. Así que bienvenida, Irene, y gracias por acompañarme. Gracias, gracias, Gustavo. Saludos. Gracias. 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 Y también tenemos a Eli Aquino. Eli Aquino es un tipo espectacular. Eli lo conozco también desde que llegué a Panamá y somos socios en una gran cantidad de proyectos. Eli además es mi coach personal. Me pasa el SDI frecuentemente para saber cómo está mi cerebro. Y Eli, bueno, además de que ustedes ven que parece un muchacho joven, creo que en Panamá y en la región existen pocas personas que tengan tanto conocimiento sobre el tema de comunicación interna y endomarca como el que tiene Eli Aquino. Eli es director de una empresa muy reconocida que se llama Endobrand y hoy vamos a aprovechar para sacarle todo ese conocimiento que tiene en la cabeza en este webinar. Por el lado mío, bueno, Gustavo Manrique, yo soy socio de Estratego. Lecture Series es una iniciativa de Estratego en alianza con el IESA, a quien le mando saludos a todo el equipo del IESA que nos acompaña siempre en esta alianza académica. Por supuesto, también la alianza que mantenemos con la Ciudad del Saber para ampliar un poco el alcance de esta iniciativa y, por supuesto, traer el conocimiento que la Ciudad del Saber nos aporta. Así que dicho esto, vamos a arrancar con el tema Energizando la Cultura Corporativa. Es el tema de hoy y hay algo que quisiera plantear como introducción. Y después ustedes dos me van a comentar un poco sobre esto. Pero yo tengo la impresión de que la comunicación interna es la cenicienta de todas las áreas de la comunicación que puedan existir en una organización, en una empresa. Si hablamos de mercadeo o publicidad, uno se da cuenta que el presupuesto de mercadeo y publicidad puede ser el 90 al 95% del presupuesto de comunicación de una organización. Probablemente algo de ese presupuesto se lo come el área de comunicación corporativa o relaciones públicas o institucionales si existieran. Vamos a hablar de que el presupuesto de mercado y publicidad es el 70%. El 25% se lo lleva a relaciones públicas o relaciones institucionales y probablemente un 5%, un 10% queda para el área de comunicación interna. Independientemente de quien la lleve. La puede llevar a recursos humanos o la puede llevar a un staff de comunicación. La comunicación interna normalmente es bastante pobre. Y entonces uno siente que hay un desbalance en esa construcción de marca. Sin embargo, hoy en día, en el marco de esta crisis, nos estamos dando cuenta el valor y la importancia que tiene la cultura corporativa. Y nos estamos dando cuenta el valor y la importancia que tiene la comunicación interna. Hoy en día, las encuestas arrojan datos significativos sobre qué están esperando los stakeholders de las organizaciones. Están esperando una comunicación más cercana, más humana, que apoyen y sean solidarios con la sociedad. Pero también están esperando que sean, que colaboren y que respalden a sus colaboradores, que tengan una buena comunicación interna. Entonces, en este momento, ese atributo de la organización, que tiene que ver con la comunicación interna y la cultura, cobra una relevancia fundamental. Dicho esto, yo quiero conversar con Eli Aquino sobre este tema. Eli, cuéntanos, de cara a esta realidad que estamos viviendo, qué es cultura corporativa y por qué hay que energizar la cultura corporativa. Gracias, Gustavo. Fíjate que me encanta la invitación. Muchísimas gracias. Compartir con Irene, quien aprecio mucho también. Y con toda la audiencia sobre temas tan apasionantes como este. Fíjate que tú hacías la semblanza con, utilizabas la metáfora de la cenicienta. Yo diría que, además de la cenicienta, la comunicación interna ha venido siendo hasta la bella durmiente dentro de las organizaciones, que en estos momentos de crisis nos damos cuenta que el príncipe no es azul, no es necesariamente un príncipe, el que ha venido a despertar a esa bella durmiente, a despertar la necesidad de comunicarnos dentro de la organización. Si hay algo que ya veníamos anunciando desde hace tiempo, o estábamos viendo desde hace tiempo, Gustavo, los que nos manejamos en comunicación, era que la transformación digital ya venía como sembrando una semillita sobre prestarle atención a cómo se gestionan las conversaciones dentro de las organizaciones. Ya las nuevas generaciones van pensando mucho más en colaboración, van pensando en conexión con un propósito, van pensando en eso que trasciende el hecho organizacional, la vida organizacional y que tiene que ver con la manera como generamos redes y conversaciones. Entonces la comunicación interna viene a formar parte, a dar forma de la cultura de las organizaciones. La cultura es ese conjunto de comportamientos compartidos y de pensamientos y emociones que están allí de forma espontánea, viéndose en las organizaciones, viviéndose en las organizaciones, pero que si nosotros tomamos conciencia de la importancia estratégica de gestionarla, podemos tener una ventaja competitiva importantísima frente a los demás. Vamos a hacer un paréntesis y solo antes de que continúes, vamos a aprovechar esa primera reflexión tuya para hacer una pregunta. Me voy a invitar a las personas que nos acompañan, 200 personas casi que tenemos ahorita en línea, para que contesten una pregunta que le vamos a formular. Y es muy sencilla, ¿consideras necesario revisar la cultura corporativa en este momento? Ya que existe este planteamiento inicial, vamos a lanzar esta pregunta para sondear qué piensa la gente. Claro, magnífico. Y es una pregunta válida, es una pregunta relevante en estos momentos, porque te decía que si nosotros lográsemos tomar conciencia del valor estratégico, de tener una cultura gestionada y gestionable, nosotros podemos generar una ventaja competitiva importantísima, no solamente en las organizaciones, empresas privadas o públicas, sino también lo vemos hasta el nivel país. Lo que está después detrás de una marca es una cultura, una marca país, una marca organizacional, una marca producto o servicio, es una cultura fuerte que la respalda. Atraemos talento, retenemos el talento, comunicamos con congruencia, la trayectoria soporta la reputación de la organización. Es decir, tener estos niveles de conciencia estratégicos sin duda marcan la diferencia hoy en día, Gustavo. Qué bueno, Eli. Y planteemos un poco el tema de por qué la cultura corporativa se viene convirtiendo en una ventaja competitiva. ¿Qué hace la cultura que genere un poder para el negocio, que genere un poder para el bottom line de los empresarios? Porque a veces se considera que la cultura corporativa es un intangible y que invertir allí es un gasto. ¿Realmente la cultura corporativa se traduce en una ventaja competitiva o no es así? Absolutamente. La gestión de intangibles es una de las disciplinas más retadoras que hay porque evidentemente la forma de medir el impacto en el negocio o en la calidad de los outcomes, de los resultados es como muy relativo y necesitamos estudiarla muy profundamente, necesitamos tangibilizar, en el caso de la cultura, tangibilizar cómo ese comportamiento genera un resultado importante para la organización, bien sea en reputación, bien sea en awareness, en reconocimiento, posicionamiento, o bien sea incluso en conversión, ¿verdad? Cómo nosotros monetizamos a través de una cultura que sea de diálogo, que sea incluyente, cómo monetizamos y cómo llevamos esto a que sea un poco más tangible. Entonces, la cultura dentro de la gestión de intangibles se está convirtiendo en una prioridad estratégica, no solamente en las organizaciones panameñas, sino a nivel mundial. Y eso va junto a la gestión reputacional, va justo junto a la gestión de comunicaciones, va junto a la gestión de impacto social y definitivamente es una ventaja competitiva porque hoy en día, como te decía, las generaciones se conectan muchísimo más con temas que son intangibles como propósito y temas que son intangibles como un buen ambiente de trabajo y tener como direccionamiento estratégico. Qué bueno, Eli. Tú vas a compartir unas láminas, ¿no? Sí, correcto. Mientras la subes, vamos a saludar a algunas personas que nos acompañan. Hugo Martínez nos acompaña por aquí. También nuestro querido Frank Tedman, Café Palo Alto, un café espectacular. Frank, un gusto verte a ti. Jessica Jansson, también de la familia cafetera, Jansson Coffee. Jessica, bienvenida. Tenemos gente de Chile, de Venezuela. Por aquí nos escriben de Colombia, Nicaragua, Guatemala y Panamá, por supuesto. Domenico Pinto, de Italia. Guillermo Caro, de Argentina. Bienvenido, Guillermo. Un gusto saber de ti. Un socio también de Estrategos. Arelis Dorta. Así que, bueno, tenemos 200 personas que nos están acompañando. Eli, 200 personas. Tenemos una audiencia bien nutrida. Son todas tuyas. Gracias, Gustavo. Gracias. Bueno, vamos a seguir conversando. Fíjense que una de las cosas que más me apasiona a mí de la cultura y de los conceptos que más me ha generado interés ha sido este de Selma Lagerlof, que dice, cultura es lo que queda cuando se olvida todo lo que se aprendió. Miren qué poderosa es esa declaración, ¿no? Cultura es lo que queda cuando se olvida todo lo que se aprendió ahí. Estamos evidenciando que la cultura, bien sea en las organizaciones, en las familias o incluso a nivel social, tiene que ver con ese comportamiento, con ese conjunto de valores que puestos en práctica hacen que nosotros le demos forma, le demos propósito y le demos sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, tener una claridad importante de hacia dónde van esos conjuntos de comportamientos, hacia dónde va ese conjunto de estrategias, sin duda alguna van a dar un importante balance y ventaja competitiva a la organización. Fíjense que esto que está sucediendo hoy en día con esta pandemia es solamente un indicativo de que el cambio y todo el entorno busca, cada vez se hace más evidente y relevante dentro del desempeño organizacional. Entonces, yo recuerdo y me da mucha gracia porque recuerdo que esta imagen, muchos de ustedes también la recordarán en esa famosa entrevista que se le estaba haciendo a este señor y sus bebitos, su niña y su bebé se meten en la sala de la entrevista. Se convirtió en un trending topic en aquel momento porque, por supuesto, no estábamos acostumbrados a ver algo como esto. Es decir, eso fue un momento disruptivo en el que se rompió una transparencia y, bueno, se convirtió en trending topic. Ahora les pregunto a ustedes, si quieren, vamos dejando en el chat también algunos comentarios y, Gustavo, me vas diciendo lo que van comentando la gente. ¿Les parece que esto hoy en día sería trending topic o más bien les parece que esto se parece un poco más a lo que nos está sucediendo todos los días trabajando desde casa? Esto ya dejó de ser un evento fortuito, un serterisparium, un serentimitis para convertirse en una cotidianidad. Eso nos está hablando de lo dinámico del entorno, de cómo las cosas van cambiando y la serie de momentos que estamos viviendo de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Pero la pregunta es, ante esto que está sucediendo, Gustavo, Irene y la audiencia, ante esto que está sucediendo, ¿qué hacemos? Fíjense que ya nosotros creo que hemos pasado del duelo, ¿sí? El duelo del cambio abrupto al que nos vimos obligados a abordar esta ola de cambios. Ya el momento del vuelo está pasando. Ya también pasó el momento de decir, bueno, vamos a montarnos sobre la ola y vamos a ver cómo nos adaptamos. Entonces ya el momento de adaptación también está pasando. Ya es momento de reactivarse. Es momento de generar estrategias que puestas en acción nos generan una realidad diferente. A mí me gusta mucho utilizar a uno de mis maestros, Marcelo Manucci, argentino, coach argentino, especialista en comunicación también, Marcelo dice algo muy lindo en un libro que tiene que se llama La estrategia de los cuatro círculos. Él habla de una frase que marcó la forma como yo interpreto hoy en día en la gestión cotidiana. Él dice, el futuro se construye, pero el devenir se gestiona. El futuro se construye. Nosotros tenemos que generar un futuro en conjunto y eso son parte de las soluciones que vamos a compartir con ustedes acá, audiencia querida. Pero el futuro lo construimos sin dejar de ver el devenir, es decir, lo que está sucediendo todos los días. Eso tenemos que aprender a gestionarlo. El futuro se construye, el devenir se gestiona. La planificación estratégica hoy, esa famosa planificación estratégica de tres años, proyección a cinco años, proyección a diez años. ¡Wow! Yo dudo que alguna de las personas que está en la querida audiencia escuchándonos en las organizaciones que trabajan estén planificando muy a largo plazo. Hoy en día tenemos que trabajar básicamente a través de la gestión de devenir y tiene que ver con qué legislación está saliendo, cómo nuestros países y nuestros gobiernos están manejando este tema de la crisis, cómo se está activando o reactivando o no el entorno competitivo de mi mercado. Fíjate que hay una cantidad de retos importantes que llevan a las organizaciones y a los profesionales y líderes que las que las gestionan, a aprender a llevar esta potencialidad de una manera inteligente. Entonces lo que vamos a ver aquí ante este entorno volátil, de alta incertidumbre, complejo y ambivo, es un road map. Yo quería compartirles un road map hacia la evolución cultural de tu organización, hacia la evolución cultural de tu, incluso de tu país, de tu región, de tu comunidad, como lo quieras ver, de tu familia. Es momento de pasar por tres grandes claves. La primera, energiza. Es momento de inyectarle ya un poquito de optimismo al asunto sin dejar de ver lo que está sucediendo y la magnitud de impacto que está teniendo esto en tu gente, en tus allegados, en tu stakeholders. Pero tienes que energizar. Simon Sinek, a quien sigo mucho también, con el famoso círculo dorado, Simon decía en estos días que estos son momentos para ser optimista, no necesariamente para ser positivo. A mí me llamó mucho la atención esa declaración. Entonces empecé a investigar un poquito y resulta que las distinciones son las siguientes. El positivo tiene una visión de la vida en la que todo está bien, aquí no pasa nada. Entonces, pudiésemos entrar en una posible negación del impacto real que esto está teniendo sobre tu organización o sobre tus colaboradores o sobre tu familia. Aquí sí está pasando algo. Sí está pasando, no lo podemos negar. Pero el optimista tiene una visión distinta. El optimista dice, acepto lo que está pasando, tiene un impacto importante, pero estoy convencido que las cosas van a cambiar. Estoy convencido que las cosas van a... Las podemos aprender a gestionar. Eso es energizar. Ya vamos a dar algunas claves para eso, Gustavo. Además de eso, estamos hablando de transformarse. Es momento de revisar y me encantaría, antes de llegar al punto de transformación, me encantaría saber... Bueno, Gustavo, tú me avisas cuando tengamos las respuestas a la pregunta que hiciste. Ahorita en un ratito ya te voy a dar la palabra para que compartamos parte de esas respuestas porque pareciera ser una pregunta retórica, pero no necesariamente lo es. Hay que transformarse, sí, pero tenemos que tener una forma, un objetivo para generar esa transformación. Tiene que ver con identidad. Y luego, rehacer. Qué gran oportunidad. Qué regalo tenemos en este momento para trabajar sobre un lienzo que puede ser co-construido con el talento que tienes en tu organización. Nadie te está pidiendo, director general, que seas tú quien tome las decisiones solo, ni a la junta directiva que tome esas decisiones solas. Entonces, estos son momentos para rehacer a través de la colaboración y del talento de tu propia gente. Entonces, vamos a ver rapidito cómo estructuré para ustedes este roadmap, que además va a ser ejemplificado de manera espectacular, no a forma teórica, no de manera retórica, sino con ejemplo vivo, que es lo que hace, por ejemplo, Ciudad del Saber, como una organización que sin duda alguna vive estos parámetros dentro de su cultura organizacional. Entonces, a ver, seis claves, rapidito, seis claves para energizar. Número uno, reenfoco. Reenfócate. El reenfoque tiene que ver con esa capacidad que tenemos nosotros de incorporar lo que está sucediendo afuera y llevarlo a mi realidad y poder plantear un mapa de acción. ¿Cuál es nuestro foco? ¿Cuál es nuestro reenfoque? No, y muy pocas organizaciones, muy pocas organizaciones y personas, tienen el mismo foco de acción que tenían hace seis meses. Y si lo tienes o crees que lo tienes, te invito cordialmente a que lo revises. No te estoy diciendo que te cambies de rubro, no estoy diciendo que cambies el negocio. Estoy pidiendo que revises el foco de cómo vienes haciendo las cosas. Simplifica. La simplificación es una estrategia que va a moldear una nueva cultura en tu organización. Mientras más simple, mejor. Hoy en día con teletrabajo, ustedes saben muy bien que necesitamos simplificar las reuniones, los objetivos, el desempeño de los colaboradores, las expectativas. Necesitamos generar espacios para que cada vez podamos alcanzar más haciendo menos. Y esa simplificación, hay muchísimas metodologías que pueden ayudarte para eso. Incluyendo la filosofía ágil. Por allí hay muchísimos expertos en esos temas que de verdad te ayudan a ver esa simplificación de manera práctica. Consulta. Consulta. Fíjate que Gustavo, Irene y querida audiencia, nosotros habíamos colocado en la publicidad de esta, en la promoción de este encuentro, un título que incluya la palabra research, ¿sí? Research, que tiene que ver con investigación. Este es el momento para preguntarle a tu organización, a tu talento, a tus diferentes stakeholders, cómo están, qué necesitan, cómo se sienten, qué ven para el futuro cercano, cómo están viendo este nuevo horizonte. Esa consulta hay que hacerla. Necesitamos aprender a consultar. Existen muchas empresas que te pueden apoyar. Si tú no tienes una cultura de diálogo en tu organización todavía, hay muchas empresas que te pueden apoyar para generar ese diálogo constructivo con tus audiencias. No hay nada mejor que la colaboración para generar un nuevo panorama. Entonces la consulta va a ser importantísima. Para este siguiente punto, que dice, co-crea. Una vez que yo tengo esa data, que logré incorporar lo que sucede para el reenfoque, que logré simplificar mi proceso, que entendí qué pasa con mis audiencias y qué necesitan. Yo puedo entonces generar, congenerar un futuro distinto para relacionarme con ellos y para el desempeño de la organización. Yo recuerdo el caso del Ego, muy famoso, cuando comenzaron a salir entonces los videojuegos y cómo esa audiencia, ese público target que ellos tenían, se estaba perdiendo la atención hacia este tema de lo digital. Y me encanta el ejemplo porque ellos, a través de la consulta, invitaron y abrieron, pusieron el departamento completo de investigación y desarrollo del Ego, lo pusieron a disposición y a disponibilidad de los clubes de fans en Europa, y creo que de unos tres o cuatro continentes, los pusieron a trabajar para ellos. Entonces imagínate, tienes al talento mejor pagado en tu organización trabajando para un grupo de personas que no necesariamente trabajan para ti, sino que son fans enamorados, son tribus. Y eso te ayuda a co-crear una realidad distinta. Bueno, tenemos acá en Panamá espectaculares ejemplos también de este tipo de conversaciones con comunidades que se han venido desarrollando, e incluso Ciudad del Saber con su filosofía, con su cultura de diálogo abierto, hace que la cosa se vea simple. Cuando lo queremos hacer, puede ser simple. Humaniza, me tocó mucho, Gustavo, Irene, querida audiencia, me tocó mucho un video que lo voy a ver del director general de Marriott a nivel global, y cómo él le envíe ese mensaje en video, fue el primero que lo hizo, de hecho. Ese mensaje sobre los cambios organizacionales que venían y la cantidad de reestructuración que viene a partir de la crisis. Y ese tema de la vulnerabilidad, ese tema de mostrarte, de no mostrarte como el magno supremo que maneja todas y tiene todas las respuestas, sino mostrarte en mano y mostrarte incluso vulnerable ante lo que está sucediendo, como no se le quiebra la voz dando ese mensaje a sus colaboradores y se le hago en los ojos. Además, una persona que está en un tratamiento bastante fuerte de salud, y se nota como le ha afectado y pegado físicamente, pero él decidió salir con ese video. Fíjense que la humanización en estos momentos es una de las claves más importantes para fortalecer la cultura. Mientras más vulnerables nos mostremos y tengamos espacios de seguridad psicológica, muchísimo más fortalecidos vamos a salir al final y finalmente apropiarte. Y apropiarte tiene que ver con, haz tuyo lo que está sucediendo. La legislación en cada país es diferente, cada gobierno está tomando la medida que considera desde su propio observador, ahí no podemos hacer mucho, pero tú puedes apropiarte de eso y aprovechar al máximo lo que están decidiendo otros que impacta tu desempeño y hacer lo tuyo, adaptarlo a tu cultura, meterle un poquito de entusiasmo, meterle un poquito de creatividad. Vamos a ver un ejemplo espectacular que nos va a compartir Irene sobre esto. Pero apropiarte, ya basta de entrar en el lenguaje de víctima en el que nos estamos dejando llevar como hojas al viento ante la situación del COVID, ante la situación de las decisiones gubernamentales, ante la decisión de las autoridades, ya basta de ese lenguaje. Si yo quiero energizar, necesito apropiarme de lo que está sucediendo. Gustavo, antes de pasar a lo siguiente, quiero que me digas, ¿cómo va la encuesta? ¿Qué te dice la gente sobre la pregunta que hicimos inicialmente? Bueno, Eli, la primera pregunta, que era si consideras necesario revisar la cultura corporativa, tuvo un impresionante resultado, el 99% de las personas consultadas, estas casi 215 personas que tenemos en la audiencia, considera que hay que cambiar la cultura corporativa, hay que replantear la cultura corporativa, revisarla. Y la segunda pregunta que dice, si consideras que tu organización debe replantear el propósito, la respuesta también fue contundente, el 91% considera que hay que replantear el propósito, los tiempos han cambiado, estamos en una nueva era y las organizaciones tienen que reconectarse con un entorno completamente nuevo, con un entorno que tiene unas expectativas completamente distintas a las que podíamos tener hace pocos meses. Qué sabia nuestra audiencia, Gustavo, qué sabios. Efectivamente, parecían preguntas retóricas, a ver, parecen preguntas como encajoneras, que tienen una respuesta simple, pero esa respuesta simple tiene una gran cantidad de responsabilidad detrás y tiene una gran cantidad de retos para poderlas hacer realidad. Entonces, para transformar la cultura hay que monitorearla y hay que estar constantemente generando conversaciones. Muy bien. ¿Perdón? Muy bien, muy bien. Magnífico. Entonces, sí, la idea de todo esto es que nosotros podamos, a través de estas claves, energizar la cultura. Tres caminos para la transformación. Bueno, conéctate con tu identidad, o la identidad de la organización que tanto te mueve, fíjate que te voy a dar unas características rapidito de la identidad. La identidad de la organización es aquellos atributos que son centrales, que son evolutivos y que son únicos, te distinguen como un ente diferente a los demás. Esos atributos son los que te van a apoyar a adaptarte, a reempocarte y a reinventarte. Recuerda que la identidad es una conversación y siempre tenemos que estar atentos en su monitoreo. Como segundo punto, inspira a través de historias. La transformación se tiene que vender a través de historias que sean engaging, que sean inspiradoras, que sean de alto valor para las personas con las que estás hablando. Convierte tus valores, convierte tus pilares en historias de éxito. Trae testimoniales, muestra lo que haces. Y, por supuesto, toda solución que generes debe aportar valor. Y ese valor no tiene que ver con la inversión, tiene que ver con el impacto y la percepción que los demás sienten que están recibiendo. Para finalizar, vamos a darles tres life hacks para rehacer tu organización. Y aquí tenemos, entonces, que trabajar sobre romper status quo, paradigma. Ya obligatoriamente lo estamos haciendo, Gustavo, Irene. No hay, digo, sin previo aviso y de manera disruptiva nos enviaron a casa a trabajar. Así que ya el molde se rompió. Ahora que se rompió, vamos a reconstruir un molde diferente. Vamos a pensar de manera distinta. Consultale a tus equipos para co-crear. Y brinda, la hibridación es una característica, un potencial importantísimo para generar ideas de conceptos que parecieran ser disímiles, que no tienen mucho que ver. Que tiene que ver el teletrabajo con el yoga. Y que tiene que ver la productividad con la responsabilidad social. Bueno, empieza a hibridar, a conectar, a hacer conexiones. Y, por supuesto, se optimiza, ¿no? Maneja con optimismo esa conversación con tus audiencias internas que hoy en día tienes muchas formas de manejar. y gestionar esa conversación, Gustavo. Magnífico, Eli. Muchas gracias. Muchas gracias por tu reflexión. Muy valiosa. Y ahora vamos a lanzarte una serie de preguntas, pero vamos a darle la palabra a Irene. Porque yo creo que la ciudad del saber es un espacio al que uno llega y uno automáticamente se transforma positivamente. La ciudad del saber es como un paraíso, es como un oasis dentro de la ciudad. No solo un oasis espiritual, sino un oasis de conocimiento. Uno entra y automáticamente uno se siente inteligente de estar allí nada más. Y, además, hay una historia detrás espectacular que me toca muy de cerca. Uno de los visionarios de la ciudad del saber es el abuelo de mi socia, Monique, Fernando Eleta, a quien tuve el privilegio de conocer y una persona que siempre demostró un gran cariño, pero, además, una gran visión y compromiso con su país. Yo quisiera, Irene, que nos contara un poco qué es la ciudad del saber y un poco la génesis de ese espacio tan valioso para América Latina y creo que para el mundo. Creo que es la primera vez que yo veo tangible el concepto del propósito puesto en la práctica. que se llama de la story telling a la story doing, pero hecho, convertido en un espacio físico real, transformador. Y lo otro, eso que ustedes llaman la utopía de lo posible. Esa utopía de lo posible, una frase tan maravillosa. ¿Qué significa toda esta filosofía que está detrás de la ciudad del saber? ¿Qué es la ciudad del saber? ¿Cómo se crea? ¿Y cómo energizan la cultura durante 20 años que tiene la ciudad del saber andando? Gracias, Gustavo. Gustavo, David, si me ayudas con la presentación y efectivamente, saludos, Eli y gracias a las 200 personas que se han conectado en la tarde de hoy para acompañarnos. quería permitirme, Gustavo, un minuto adicional para referirme. He visto en el chat que hay algunas personas que nos están siguiendo de otros países y quisiera muy brevemente poder compartir con las personas que no conocen qué es la ciudad del saber y con algunos panameños que tal vez necesiten un par de contextos, quiénes somos, qué hacemos, y la historia que nos trajo hasta aquí. algunos de los que están conectados recordarán que a principios de los años 90 los panameños nos enfrentábamos al reto cada vez más inminente de imaginar qué uso deberíamos dar a las áreas, a lo que actualmente conocemos como áreas revertidas, antigua zona del canal. En ese momento, y como lo mencionas, el abuelo de nuestra querida amiga Monique, junto a otros panameños, conciben la idea de imaginar algo que en ese momento llamaron una plaza socrática. Era una plaza socrática, en ese momento se imaginaba como un sitio de análisis, de encuentro, de perspectiva, bajo la idea de fuerza maravillosa que se lanzó al mundo en una cumbre iberoamericana de transformación. En ese momento, transformar soldados por estudiantes, armas por libros, barracas por centros de investigación. Esa tarea, ese reto, ese convertir en realidad esa utopía posible de la que hablas, se le asigna por ley a una fundación privada, panameña y sin fines de lucro, que es la Fundación Ciudad del Saber. Y nos otorgan, y ahí ven en la imagen, 120 hectáreas en las riberas del canal, con más de 200 edificios, de lo que fuera la antigua base militar de Clayton, para transformarlo, en ese momento imagínense la visión, en una comunidad innovadora, donde se investiga, donde se aprende, donde se enseña, donde se experimenta, donde se inventa, donde se crea, donde se inspira, donde se colabora, donde se desarrollan iniciativas para el cambio social. Desde nuestro campus, y ahí ven una pequeña imagen de esas hectáreas, no solo físicamente, sino en nuestra red local, nuestra red interna, nuestra red regional, empresarios, científicos, pensadores, poetas, artistas, gobierno, ONGs, organismos internacionales, no sé si todos saben que somos, estamos designados como el hub de las Naciones Unidas para la América Latina, trabajamos todos por ese Panamá posible, ese Panamá que sabemos que existe, ese Panamá replicable, ese Panamá de las buenas prácticas, y a lo largo de más de 20 años, nos hemos enfrentado con el reto de transformarnos, con el reto de repensarnos, con el reto de conectar, y en este momento de la historia que nos ha tocado vivir a todos, nosotros en Ciudad del Saber lo vemos como una oportunidad, una nueva oportunidad de convertir el conocimiento, convertir en conocimiento toda la experiencia aprendida. Es así, sin duda, y hemos visto que todas las instituciones, todas las organizaciones, sin excepción, estamos enfrentando una situación nueva en nuestra historia, eso incluye a Ciudad del Saber, y nosotros como fundación hemos vuelto, como siempre, a ser consistentes con nuestros valores y con nuestros principios, esa ha sido la manera de abordar este nuevo reto y esta nueva oportunidad. Somos sostenibles, somos innovadores, flexibles, apasionados, somos diversos, pero sobre todo, para nosotros como organización, primero, somos las personas, somos las personas que conforman la fundación, nuestros colaboradores y su bienestar. Durante estos momentos inciertos y difíciles, hemos demostrado con hechos lo que muchas organizaciones tienen pintado en la pared, o que tienen en sus guías, o que tienen en sus protocolos, o que tienen en sus contratos. Hemos demostrado por hecho y conexiones que nuestro equipo es nuestra prioridad. Son momentos difíciles para todos, financieramente hablando, y vemos con respeto como muchas instituciones han tenido que tomar unas medidas muy duras. Una lección que tenemos es que cada sector debe evaluar esta situación desde la perspectiva de su propia identidad. En nuestro caso, como Ciudad del Saber, lo hemos hecho priorizando a nuestro equipo. Es a casi 180 colaboradores que hemos intentado mantener por ahora su estabilidad y su seguridad laboral. Algunos presenciales, otros remotos, otros de vacaciones, otros incluso sin poder hacerlo, no porque no quieran, sino porque su proceso o por su rol no lo permite. Ahora, ojo, ojo organizacionalmente hablando. Esto no se traduce que nosotros no estamos evaluando el desempeño. Esto simplemente se traduce que no será la crisis financiera la razón de perder la estabilidad. Entonces, además de las variables que nos dan las instituciones de la edad, de las precondiciones, nosotros en todas nuestras decisiones agregamos el ánimo, la energía, la salud, la fuerza, porque encontramos personas que están muy listas para volver, encontramos personas que podrían preferir volver en una etapa más avanzada y toda esta información la estamos tomando en cuenta. Ahora, como sabemos los que lideramos este tipo de organizaciones y cualquiera, esto únicamente es posible gracias al gobierno corporativo, gracias a la gobernanza, gracias al compromiso de los síndicos y de nuestra junta directiva que nos ha permitido hacerlo. Nosotros nunca pudimos imaginar, creo que nadie, pudimos anticipar una situación de excepción como la que estamos viviendo, nunca, sin embargo, en el caso de la ciudad del saber y tal vez, Gustavo, podamos dialogar de eso un poquito más adelante, tuvimos hace unos dos o tres años esta idea que vino del equipo de comunicaciones, en aquel momento lo lideraba Araujo, tuvimos la idea de pensar en un manual de manejo de crisis, cómo ciudad del saber se enfrenta a una crisis, era un manual de comunicaciones, era un manual en aquel momento pensábamos, ok, se cae una palma, hay que cortar un árbol, se va la luz, hay una glosa en un periódico, era ese tipo, era ese tipo de conflicto que pensamos que podía venir, nunca anticipamos que sería algo como esto, sin embargo, el proceso estuvo también mapeado, también pensado con roles que nos permitió muy rápidamente crear nuestra comisión, nuestro comité de gestión de crisis y como ven en la imagen, desde el 11 de marzo nuestro comité de gestión de crisis está activo, hemos tenido casi que reuniones, no, reuniones diarias de lunes a viernes desde el 11 de marzo, hemos tenido más de 35 informes que compartir con nuestro personal, hemos tenido más de 24 comunicaciones a lo externo, hemos celebrado sesiones bilaterales, sesiones con los clientes, pero mucho nos sirvió tener la ventaja comparativa de haber tenido este manual sobre el cual podemos seguir conversando en el diálogo. En ese contexto, estuvimos preparados casi desde el primer momento para un regreso que combinara la alerta, no bajar la guardia, formar, conocer, garantizar un entorno seguro, que generara confianza y por eso vemos que en el campus hemos tenido, bueno, esas datas de algunos días, pero hemos tenido más de 48 nebulizaciones de edificios, más de 96 limpiezas profundas, más de 200 casos de mantenimiento, cero actividad de delincuencia y hasta el momento hemos tenido en nuestras 120 hectáreas tres casos que resultaron positivos y que fueron atendidos con los protocolos del MINSA. Nosotros convencidos en Ciudad del Saber que esta es una oportunidad peculiar y única para servir. Todos en nuestra comunidad tienen un lugar y una responsabilidad en el esfuerzo de crear esa visión que tenemos, esa sociedad próspera, equitativa, democrática y por ello sostenible. Porque es que, como les he comentado en el pasado, somos lo suficientemente grandes para que la data sea relevante, pero lo suficientemente chicos para que la data sea ágil, para que no haya tanta burocracia y para poder avanzar. ¿Y cómo nos preparamos? Efectivamente, gradual, responsable, segmentadamente, porque como mencionaba Eli, tenemos que pensar en el regreso. Tenemos sencillamente, no lo podemos seguir postergando, pero siempre responsable y siempre sin prisas. De esta manera, nosotros hemos empezado a mapear a nuestro personal y su riesgo. Por ejemplo, tomando las variables que les mencioné. La variable edad, para mi sorpresa porque lo fue, solo el 5% de todo el personal de Ciudad del Saber tiene más de 60 años. Eso representa el 5% del total. El 17% del personal de la Ciudad del Saber tiene alguna precondición previa de las listadas por la OMS. El 20% de nuestro personal tiene un tema de movilidad que tiene que usar el transporte público para llegar. Otra sorpresa, solo el 2% tiene niños chiquitos en casa que mientras no regresen a la escuela, mamá o papá, no lo hacemos pensando en las mamás, mamá o papá tendrían problema de regresar. Y lo hacemos, toda esta data la hacemos convencida que el único entorno que vamos a tener seguro es el que las comunidades innovadoras seamos capaces de generar. Y por ello nos preparamos con los lineamientos de apertura, con la señal ética preventiva, con las medidas de bioseguridad, con las jornadas, justamente ayer, hoy y mañana, tenemos jornadas de vacunación para la influencia. Entonces, tanto a lo interno de la fundación como a lo externo del campus, nosotros consideramos que nuestra señal ética, nuestros artes, nuestras comunicaciones van a contar nuestra historia. Y yo me siento como cuando algunos de nosotros tuvimos el honor en 1999 o el 2000 de entrar a lo que era la base y recibir planos, mapas, documentos, señal ética que hoy atesoramos y que contaban la historia del sitio y que nosotros evaluamos como patrimoniales, los evaluamos como patrimonio arquitectónico, paisajista, urbanista de lo que fue Ciudad del Saber. Así que cumplimos con todo lo que debemos cumplir, pero siempre buscamos tener una identidad propia, tener algo que nos diferencie. Y como van a ver en nuestra señal ética, esa diferenciación apunta a la intimidad, a la familiaridad, a la complicidad, a la apropiación, a las referencias. Sí, tenemos toda la señal ética que se requiere, pero también estamos diferenciándonos y tal vez todas las personas más allegadas entiendan la referencia del ñeque, entienden la referencia del oso perezoso, entienden la referencia de la rana, porque pensamos que es importante y es un momento histórico para apropiarse, para que no sean solamente las reglas y punto, y los no, sino que la comunidad se haga parte. Y así empieza lentamente, gradualmente, a lucir nuestro campo. Imágenes íntimas, imágenes propias de la ciudad, imágenes que fueron inspiradas, y le contaba a Gustavo que la inspiración viene de los momentos más increíbles, la inspiración viene sin avisar, de los momentos menos esperados. Yo sigo a Gustavo en Instagram, Gustavo tiene una cuenta, podemos hablar de ella, muy linda en Instagram, les recomiendo que la sigan, y una noche viendo algunas publicaciones, vi que Gustavo había posteado cómo una empresa de comunicaciones en Nueva York había hecho algo similar para un cliente apropiando su producto a las nuevas medidas, y nosotros decidimos que la ciudad del saber podía hacer ese laboratorio para experimentarlo y con ayuda del equipo de arquitectura, de urbanismo, de comunicaciones, así empieza gradualmente a lucir el campus. Ven nuestras imágenes y como Eli hablaba, nos aproximamos al tema con un optimismo, porque es que sencillamente en Ciudad del Saber ni sabemos, ni queremos, ni podemos aproximarnos a ningún tema si no es con ilusión, si no es con esperanza, si no es con optimismo, y van a ver en todas nuestras comunicaciones ese mensaje, ese mensaje que combina la alerta con ese toque de optimismo. Iba a decir algo positivo, pero Eli ya nos hizo las diferencias, así que nos vamos a mantener con optimismo e ilusión. Nosotros en Ciudad del Saber, y lo he dicho antes, y quiero obtener la oportunidad de que tengamos un diálogo, pero nosotros en Ciudad del Saber consideramos que este momento que estamos viviendo es el momento de los emprendedores, es el momento de los innovadores, es el momento de quienes comprenden que cada uno de nosotros tenemos un rol que jugar y tenemos un rol que aportar. Y no me refiero únicamente al emprendedor que tiene una idea y que nosotros acompañamos con nuestra joya de la corona en Ciudad del Saber, que es nuestro centro de innovación. Me refiero a todas las personas que podemos hacer aporte. Yo no sé si saben y me gustaría cerrar, Gustavo, que en un espacio tan pequeño, no solo físico, como el que tiene Ciudad del Saber de 120 hectáreas, en un espacio tan pequeño como Ciudad del Saber en nuestras redes locales e internas, en ese espacio hay pensadores científicos y les doy algunos ejemplos. En Ciudad del Saber está Indecasat, que trabaja con el Minsa y el Gorgas. Está Senasit, que hace llamadas y convocatorias para los emprendedores. Está Creas, que forma en salud y en seguridad. Está Silicy, yo me enteré, hasta yo me enteré algo tarde que es uno de nuestros emprendedores que ha hecho Rosa, que ha hecho Paco, que ha hecho Nico, que han hecho los bots. Está Cia Red, un emprendimiento que ha ganado competencias de sandbox en lugares como MIT. Está, por supuesto, Ayudinga, que tal vez estamos más familiares. Está Florida State University, está el Festival de Cine, el mercado urbano, está, por supuesto, IESA. Y nosotros sentimos que de alguna manera Ciudad del Saber permite, facilita, potencia, magnifica que nuestros clientes y nuestros habitantes puedan conectar. Y lo que queremos es seguir no solo a lo interno de la fundación, sino al externo del campus. Seguir siendo ese espacio de experimentación, ese espacio seguro, ese espacio que permite equivocarse, ese espacio que nos permite tomar riesgos para probar, para buscar, para convertir esa experiencia adquirida en conocimiento. Y hoy me decía un amigo que la transferencia está sucediendo, la transformación, perdón, está sucediendo frente a nuestros ojos, con viejas prácticas que se resisten a cambiar a la nueva realidad, incierta y desconocida, pero que está emergiendo. Y nosotros en Ciudad del Saber lo que aspiramos a seguir siendo como fundación y como campus es ese laboratorio, ese laboratorio social que energiza y que le impulsa. Y yo quisiera, Gustavo, no demorarme mucho más yo, sino tener la oportunidad de poder hacer ese diálogo y ese intercambio en esta aproximación optimista, ilusión, que ilusiona, pero que no deja la alerta, que no deja la seguridad, que no deja la responsabilidad, pero es algo que nos diferencia, que nos define y que quisiéramos poder contribuir a replicar y a compartir. Así que estaré encantada de debatir con Eli contigo y con nuestra audiencia que ronda las 200 personas. Así que gracias por permitirme mandar este mensaje. Gracias, Irene. Y la ciudad es espectacular porque yo recuerdo cuando cambiaron la identidad y Guadalupe me invitó a las oficinas y estando allá en las oficinas poder vivir la cultura desde la perspectiva de la ergonomía y del diseño. y del diseño. Así que, bueno, no sé si me escuchan bien porque yo tengo un eco. ¿Me escuchan bien? Sí, se entiende. Hay un eco, pero se entiende. Ok, entonces voy a hablar menos. Nos acompaña Soraya Castellano y quisiera lanzarle la primera pregunta que Soraya nos hace. Ella además lidera ECO TV que es un canal maravilloso aquí en Panamá. Un abrazo a Soraya. Ella plantea si la conexión y la empatía de los líderes con los colaboradores ella cree que es fundamental cómo conectar ese liderazgo con los colaboradores y cómo alcanzar a atender esas necesidades y poder impactar sus ideas. Y Aarón Santos nos dice ¿hasta qué niveles debemos construir la cultura corporativa? ¿Hasta los mandos medios o los mandos bajos? Qué buena pregunta. Tengo un retorno también pero vamos a hablar un poco más lento para que se entienda. Sí Soraya fundamental el rol de los líderes hoy más que nunca el que el líder tenga la sensibilidad de poder conectar con sus colaboradores de poder hacerse parte de ellos de poder inspirar de poder tener esas conversaciones y ese diálogo constructivo con ellos cara a cara uno a uno responder preguntas complejas es fundamental hoy más que nunca donde ahorita lo que está mandando es la distancia física entonces tener ese acercamiento y esas conversaciones van a ser todo un reto para los niveles de liderazgo conectar con las motivaciones y conectar con las fortalezas con las fortalezas del equipo en qué sí somos buenos y en qué nos vamos a apalancar creo que por ahí va la respuesta a tu pregunta Soraya no sé si Irene quiere agregar algo adicional Sí, yo creo que uno tiene que liderar con el ejemplo y uno inspira con el ejemplo y este momento nos ha dado la oportunidad de realmente comprobar yo quiero decir una anécdota tal vez esté conectado nuestro presidente ejecutivo Jorge Arosemena no solo se ha tomado el tiempo de a lo largo de estos meses llamar uno a uno a cada uno de nuestros colaboradores para saber cómo se sienten para saber cómo están más ejemplo de liderazgo yo no lo puedo imaginar y yo creo que nosotros nosotros seríamos incapaces de pedirle a nuestros equipos algo que no somos capaces de hacer y para mí todo se reduce a que se lidera efectivamente con el ejemplo y en estos momentos es que de verdad todos los posts de las paredes y todas las cosas que se pintan en los protocolos se ponen a prueba y yo creo que el tema de liderazgo por lo menos para nosotros en Ciudad del Saber no me refiero al profesor y a mí cada uno de los líderes en sus áreas lo están haciendo con el ejemplo eso es lo que nos está permitiendo en la práctica inspirando espectacular espectacular y fíjate Gustavo que la siguiente pregunta es hasta dónde debería llegar por supuesto que es un elemento transversal de la organización la transformación de la cultura tiene que ver con esa cantidad de comportamientos compartidos como lo acaba de decir es modelar a través del ejemplo es tener esas conversaciones complejas y difíciles que tenemos que sostener hoy en día es esa conexión que tenemos que llevar a la organización es decir la verdad Gustavo es ser transparentes es decir la verdad es compartirlo en tiempo real es que la gente se sienta segura es escribirles nosotros le escribimos a nuestro personal lo que está pasando y le compartimos los miedos y le compartimos los logros y tenemos una transparencia radical y en tiempo real para que la gente se sienta cada vez más comprometida pienso que la comunicación interna de la que hablaban al principio que si es cenicienta o belladurmiente en nuestro caso no tendrá la mayor cantidad de recursos del mundo pero si está en nuestra estructura lo más cerca posible al liderazgo máximo de la institución y esa comunicación es vital y la cultura se expresa en todos los puntos de contacto con sus audiencias con los consumidores pero con las audiencias en general la cultura está allí la cultura está en la persona que te está poniendo gasolina en la estación de gasolina allá hay una expresión de la cultura o sea que llega a todos los niveles y eso que hoy día llaman inbound marketing o marketing de experiencias también hay reflexiones que conectan la cultura con ese entorno es que la cultura está imbuye todos los procesos de conexión de la organización con el entorno y por cierto este profesor Aracemena casualmente nos está haciendo un planteamiento interesante hay varios de la ciudad al saber tenemos Andrés León tenemos a Larú tenemos a Vilma Falconeta que le manda un gran abrazo y por supuesto tenemos al profesor Aracemena y el profesor Aracemena nos dice lo siguiente cultura como expresión de una práctica social todas las organizaciones tienen una cultura tan coherente o incoherente según se inspire en determinados fines y sueños compartidos yo quisiera hablar un poquito sobre eso al final la cultura son códigos compartidos son acuerdos que un grupo específico establece para poder establecer códigos de comportamiento de relaciones y de conexión con el entorno es casi que una cosmovisión como dirían algunos a ver qué opinan ustedes de eso qué tanto poder tiene la cultura desde la perspectiva de poner ese sueño compartido y que todos trabajen en pos de ese resultado esa utopía que se convierte en una realidad qué bonita pregunta Gustavo fíjate que hablar de cultura tiene que ver directamente hablar de identidad yo he sido un apasionado del estudio de la identidad durante muchos años y a ver existe una identidad que es espontánea existe una conversación de identidad que pertenece a la cultura que es más espontánea y poco controlable a eso se le vamos a llamar la identidad organizacional ¿verdad? hay algunas escuelas le llaman ese entramado de conversaciones y comportamientos que están sucediendo porque suceden de manera automática en la socialización la manera de nosotros conectar esa espontaneidad con una estrategia es llevar esa identidad organizacional a un proceso corporativo a una identidad más corporativa planificada y esa identidad tiene que ver con el sueño de estos de estos emprendedores de estos visionarios tiene que ver con a dónde quieren llegar con su proyecto qué es lo que sueñan tienen en su mente y corazón qué es lo que quieren alcanzar a través de sus objetivos y plantear eso en una estructura narrativa en historias sencillas que conecten lo que se tiene estrategizado a lo que está sucediendo con la organización el vivo ejemplo de la ciudad del saber un grupo de visionarios que tenían un sueño que conectó a través de una narrativa contundente con un grupo de soñadores y entusiastas que lo hicieron realidad ese es el mejor ejemplo yo siempre le he compartido al equipo Gustavo y Eli que en ciudad del saber es como un apostolado no sé si es la palabra correcta todos sin excepción todos ganaríamos más en otro lugar eso lo sabemos estamos trabajando en mejorarlo pero eso lo sabemos pero todo nos une un pasado peculiar único un currículum que apunta al servir que apunta a cumplir sueños que apunta si tú ves a nuestro personal en general no es para cualquiera no es para cualquiera son decisiones que uno toma y uno toma la decisión que quiere estar en algo que de servir algo con propósito algo que aporta valor y nosotros tratamos por ejemplo tú hablabas de nuestras oficinas cuando las conociste por casi 17 años estuvimos en el búnker el profesor siempre nos menciona no sé si perdí la señal todavía estoy me oyen es que por un momento nuestras oficinas representan en el diseño nuestros procesos representan nuestras relaciones y tomamos unas medidas organizacionales que no son tan comunes nuestras oficinas el escritorio del profesor transversalmente el escritorio la silla es igual al margen de tu rol y de tu cargo y de tu jerarquía nuestras oficinas cerradas no dependen de qué título tienes nuestras oficinas oficinas cerradas dependen de tu proceso entonces nosotros si sentimos que quienes estamos en esto nos une nos une un propósito mayor nos une un propósito de incidir nos une un propósito de impactar y estamos dispuestos a hacer otros sacrificios para poder lograrlo hicimos una tercera pregunta y la pregunta era y la tengo en el teléfono ¿está tu organización preparada para afrontar momentos de crisis educacional? esa fue la pregunta y la audiencia contestó si estamos preparados 49% 41% no en absoluto estamos preparados 28% y no lo sé el resto que es el 30% en este sentido Eli y Irene Eli e Irene ustedes ¿cómo conectan el concepto de cultura corporativa con reputación y con marca? ¿cómo hay esa conexión donde realmente la cultura corporativa se convierte en un agregador de valor al negocio? ¿qué conexión hay? si hay una crisis reputacional qué rol juega la cultura directo Gustavo es una relación directa yo diría que inevitable es la palabra que define esa conexión entre cultura y reputación porque la reputación tiene que ver con tu comportamiento tiene que ver con tu actuar tiene que ver con recuerdan miren un concepto importante para toda nuestra audiencia que están conectados con nosotros aquí identidad es la clave es decir todo se gestiona a partir de la identidad porque la identidad es una conversación entre lo que yo soy y lo que los demás piensan y ven sobre mí entonces al tener esa conversación en el centro se crea mi identidad y mi identidad está manifestada a través de mi cultura entonces es yo diría que una relación inevitable la reputación con la cultura de la organización Irene amén absolutamente no hay otra no hay otra manera de verlo y efectivamente nadie sabe que está preparado hasta que está preparado y nosotros nos vimos en un momento y Gustavo yo te escribí a las 24 horas para decirte wow no creíamos que hubiéramos estado preparados para algo como esto y lo tuvimos y estas son unas oportunidades mira nadie pensó nadie pensó que el tema económico la degradación ambiental y el tema de inequidad iba todo junto a sumarse a este tema y hemos globalmente hemos tenido que asumir tres temas grandes económico ambiental social a la vez y nadie está preparado para eso pero de alguna manera este es el momento en que las instituciones algunas lamentablemente ojalá pudiera decir lo contrario no van a poder sobrevivir otras se van a transformar pero definitivamente la relación es directa una gran oportunidad para nuestra audiencia que respondió que no están preparados y que no saben si lo están esa la oportunidad es la siguiente tienen en este momento un lienzo para empezar a planificar y empezar a trabajar en ese proceso porque los que dijeron no lo sé que fue treinta y tanto por ciento les tengo una noticia si no lo sabes no estás preparado porque la preparación implica tener tus planes bien comunicados lo que no se comunica no se hizo como decía nuestro estimado amigo yo le digo Bernie pero en realidad es Bernard Shaw el gran Bernard Shaw premio Nobel de literatura el gran dilema de la comunicación es la ilusión de que se ha alcanzado ese es el gran dilema que tenemos en la comunicación así es oye y te confieso Irene la gestión de riesgos que hicimos con ustedes para desarrollar ese manual ha sido uno de los procesos más gratificantes que he tenido es más ha debido haber sido gratis porque solo la reunión con el profesor Arosemena durante una hora contándonos la historia su historia una historia viva de la ciudad del saber valió la pena y luego no fue gratis no fue gratis pero quiero quiero poder compartir que rápidamente me dijiste estamos listos para acompañarlos en toda esta fase y quiero decirte costo y valor o sea pero fue maravillosa la experiencia maravilloso el valor fue extraordinario ahora nos estamos robando unos minutos de la audiencia pero creo que vale la pena hacer la siguiente acotación hay una profesora eliesa que es espectacular ya no es profesora eliesa es mayor vive en España pero sigue siendo una académica formidable entiendo que vive en Pamplona ella se llama Elena Granel ella escribió ha escrito 10 libros pero escribió un libro sobre cultura corporativa ese libro de tener 15 años yo lo leí y guardo una frase que hoy día me hace eco en las circunstancias actuales se la voy a leer y quiero su opinión ella dice la cultura dice Elena Granel la autora del libro éxito gerencial y cultura corporativa ella dice si la cultura organizacional es un conjunto de valores creencias y conductas que han resultado exitosas para una empresa es lógico pensar que cuando la estrategia de la organización cambia o el entorno cambia la cultura que antes había sido un apoyo puede convertirse en un obstáculo o puede convertirse en un freno en concreto esa reflexión me parece muy poderosa porque los viejos paradigmas sobre los cuales fundamentamos nuestra cultura o la misma cultura que puede ser tan robusta probablemente ella misma es la que no nos permite transformarnos es la que no nos permite evolucionar y terminamos quebrando la compañía o terminamos perdiendo competitividad que piensen ustedes esa reflexión la cultura puede ser un freno para evolucionar para poder ser ágiles ante el futuro o la cultura simplemente está allí y simplemente se gestiona como esté cuáles son los retos que tenemos allí magnífico Irene ¿quieres comenzar o comienzo yo? ¿comienzo tú? mira Gustavo tú acabas de tocar un tema con esa frase que me dijiste estamos robando unos minutos pero aquí pudiésemos estar toda la noche a ver evidentemente tú sabes que uno de los principales estudiosos dos grandes autores son Albert y Witten ellos han estado estudiando el tema de la identidad durante muchísimos años fueron los primeros que empezaron a acuñar los términos de identidad y que fueron grandes maestros para el desempeño de las organizaciones modernas fíjate que ellos hablan de los tres aspectos de la identidad que es la aquellos atributos centrales en principio el segundo atributo se llamaba duraderos y el tercero era distinguibles pero ese duradero ese enduring eso que era central y típico de la organización ese término duradero fue revisado hace unos años porque si nosotros nos quedamos con temas que no sean flexibles al entorno adaptables vamos a perecer y ese término ese segundo atributo de duradero aspecto de la identidad cambió por evolutivo entonces eso central evolutivo de mi identidad y que me distingue lo que va a hacer que yo triunfe y que no caiga en lo que Michael Schultz y Mary Jo Hatch llaman el narcisismo organizacional al que yo pienso que me la sé todas y soy innovador y estoy creando innovación o la hiper adaptabilidad también yo puedo decirte que la cultura organizacional actuó a nuestro favor nuestra cuando tú estás basado en principio en valores y eres flexible y eres adaptable y tienes un propósito común y tienes una mística y estás comprometido en nuestro caso en Ciudad del Saber la cultura ha trabajado a nuestro favor y no ha sido un obstáculo al contrario ha sido un gran motor que nos ha permitido enfrentar este reto yo quisiera hacer algunas reflexiones finales que plantea la misma audiencia uno me pide cómo se llama el libro y la autora el libro es un libro que data del siglo pasado el libro se llama Éxito Gerencial y Cultura Corporativa la autora es Elena Granel con dos L al final si uno googlea Elena Granel cultura ahí le sale la portada del libro es un libro espectacular sigue vigente cosas interesantes reflexiones interesantes Valeria Mendoza nos dice bueno para conocer más sobre la cultura organizacional de la Fundación Ciudad del Saber nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram o en LinkedIn así que vayan a visitar también Gavino Ayarsa nos dice excelente tertulia la pandemia de COVID es nueva y con ello los estilos de liderazgo de la Fundación Ciudad del Saber nos enseñan más de la cultura organizacional sino alguna una de las claves para que la cultura permea todos los niveles es el liderazgo no hay otra si los líderes no están trabajando en eso no funciona yo tengo la suerte de que mi socia es una gran líder y ha hecho un gran trabajo en crear una cultura en estrategia maravillosa tú la conoces Eli a Monique así que un aplauso para mi socia que nos ha llevado bien lejos Omar Blanco dice algo maravilloso Omar Blanco además el grupo de trabajadores de R.C.T.E.B. que es un canal de televisión muy importante en Venezuela que se ha intervenido por Hugo Chávez y después desaparecido y él dice la identidad de un colaborador con la empresa y su cultura organizacional se cultiva día a día mediante la ética la filosofía de trabajo los valores como empleador la cotidianidad él dice que pertenece a un grupo de trabajadores de R.C.T.E.B. y lleva esa identidad a donde vaya y eso es así no queda como como marcado por las organizaciones que realmente alinean su propósito con el propósito personal Shirley Pultrón dice la marca de la organización está altamente ligada al comportamiento de los colaboradores es importante crear sentido de pertenencia que el colaborador sienta la marca y la organización como suya eso que llamamos identidad Andrés León gran amigo además que lideró el centro de innovación de la ciudad del saber emprendedor él dice cultura dos puntos lo que haces es quien eres aunque Andrés también dicen por ahí que lo que comes es lo que eres pero está bien ambas funcionan para cerrar y no quitarle más tiempo a nuestra apreciada audiencia que tiene mucha paciencia le hemos quitado diez minutos en su tiempo pero creo que valió la pena porque cuando tenemos gente con el conocimiento que ustedes nos traen el tiempo pasa volando pero quisiera cerrar con una palabra propósito la palabra propósito está de moda todos estamos hablando de propósito ¿qué es propósito realmente? el propósito es una filosofía el propósito es un lema un lema marquetinero el propósito es un estilo de gestión ¿qué es el propósito? con esto cerramos muy simple el propósito es la esencia de nuestras vidas así de simple es lo que más nos motiva a alcanzar lo que alcanzamos todos los días ¿de alguna organización? lo que hace que la organización se mueva en función de un sueño y de una visión ese es el propósito nuestro propósito es lo que nos une Gustavo nuestro propósito es conectar nuestro propósito es multiplicar la incidencia y nuestro propósito ese propósito común es lo que hace que nosotros tengamos colaboradores extraordinarios que pudiendo estar en cualquier otro lugar han optado por estar con nosotros porque saben que de alguna manera nosotros podemos incidir podemos impactar podemos transformar y 20 años después 20 años después o un poco más nosotros nos seguimos sintiendo un emprendimiento que crece que aprende que se transforma y que lo que nos une es ese propósito esa incidencia ese impacto y esa transformación es todo gracias yo quiero agradecerle a todas las personas que nos han acompañado hoy hemos tenido una audiencia muy nutrida de todas partes de la región de América Latina hasta nuestro amigo Guillermo Caro se conectó por allá del cono sur probablemente esté esquiando en Mariloche creo que a esta altura hay nieve por allá un saludo a Guillermo y yo si los invito sobre todo a los panameños pero en realidad a todas las personas que están conectadas y que visiten Panamá que se den un paseíto por la ciudad del saber yo creo que en Panamá tenemos que estar orgullosos de muchas cosas pero la ciudad del saber es algo que nos debe generar un orgullo fundamental nos debe llevar a trascender como país como nación que lo que ocurre allá adentro es mágico unir organizaciones como el PNUD con organizaciones dedicadas a cuidar y salvaguardar el medio ambiente como Catalac centros y laboratorios de innovación también centros académicos como tú mismo has dicho el IESA la gente de Ambitec cuidando y preservando la calidad del agua es decir tenemos una gran cantidad de ecosistemas maravillosos pero sobre todo creo que es la filosofía que está allí y que se mantiene firme y quienes tengan la oportunidad de tocarle la puerta al profesor Arosemena y robarle 15 minutos que se convierten en dos horas en un café para que cuente la historia yo creo que cualquier panameño tiene que escuchar al profesor Arosemena y apropiarse de una historia maravillosa que nos hace únicos como nación solo por el hecho de tener la ciudad del saber además de tener el canal de Panamá y tener a Mariano Rivera después de esto unánimemente al Salón de la Paz tenemos muchas cosas buenas como país en fin quiero agradecerles a los dos por habernos acompañado agradecerle al IESA a mi amigo José Ramón Padilla y su equipo por estar al frente de estos procesos con nosotros en una alianza académica que tenemos desde hace muchos años a la ciudad del saber por ser nuestros amigos y compartir con nosotros los grandes retos que tenemos como compañía al frente agradecerle a Eli en lo personal porque es un gran ejemplo a quien admiro y respeto y además una persona altamente calificada profesionalmente Irene has logrado convertir una organización de la entrada en un referente mundial felicitaciones y por supuesto a mis socios también me agradezco que me acompañen y que hemos transitado como estrategos en estos años muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo lecture series estén pendientes el número 4 no tengo el tema ahorita a la mano pero va a ser un tema espectacular se los aseguro muchas gracias y quedamos en contacto gracias a todos chao gracias hasta luego gracias a todos gracias a todos Gracias.